Doña María, Doña María Comparten la teoría que el origen, o que dice de la teoría, de que el origen de la bomba primero fue traído por los esclavos de gana al principio, o sea que toda esta cuestión del concepto de la bomba y las primeras personas que inician esto, o no las primeras, sino entre las primeras importantes que dieron las primeras ideas sobre lo que a la bomba se refiere. Yo, con honestidad, y el grupo de trabajo nuestro, no puede llegar a ese tipo de conclusión. No podríamos decir que pertenece a tal o cual cultura con esas particularidades, si fueron gana, Nigeria, porque eso sería muy difícil. Partiendo de la premisa que en el Caribe hubo mucha mezcla cultural, lo que me parece razonable a tono con la información que hemos podido recopilar a través de estos últimos 20 años de investigación, es que no cabe duda que es el África Occidental, de donde se genera gran parte de la música y de las danzas en todo el Caribe. Y que indiscutiblemente son las culturas Congo, y esas ramas un poco más amplias, los Bantus, los que realmente son el centro cultural musical de todo el Caribe. Eso es indiscutible. Si fue de Ghana, Nigeria, Maní, Dahomey, pero claramente hay una gran relación entre el occidente africano y las culturas negras en el Caribe. Y esto es respaldado por varios estudios. Y seguimos Álvarez Nazario, que es un experto en la cuestión de la lengua, del idioma, en su famoso libro, donde también aparece este estudio de la bomba. Y casi todo está relacionado con la cultura Congo-Bantú, unos elementos daomeyanos en ciertos elementos. Los daomeyanos no son Bantúes. Daomey es un término que se utilizó hasta 1975 para referirse a una porción del África Occidental francesa, que obtiene su independencia en el año 60, bajo el nombre de Daomey. Fue el primer nombre que toman y era el nombre más apropiado porque a ese nombre ya hay alusiones históricas que datan incluso del siglo XVII. Por algún motivo, en el año 75 se le cambia el nombre de la nación a Benin, cuando en realidad Benin, el término se refiere a una ciudad que ni siquiera está en la actual nación de Benin, sino en Nigeria. Pero definitivamente el daomey no es parte del África Bantú. Te digo esto porque este señor, este Víctor Vega-Edward, tiene, ¿verdad?, dentro de sus investigaciones, unos viajes que hizo allá en los años 60, estuvo investigando, en donde él descubre que muchos de las formas, de los, la forma como aquí en Puerto Rico se practica la bomba, eh, tiene mucho de la práctica de la bomba en ese, en ese momento, en Gana, en la, en la, en la, en la tribu esta Ashanti. Originalmente sí, porque eran los miembros de la misma raza Ashanti los que empezaron a tocar bomba cuando llegaron de esclavos. Podría ser, ¿ya?, lo que pasa es que en toda la literatura recopilada, eh, eh, si hablamos de un país en específico, eh, de la bomba, indiscutiblemente la, eh, la cultura del Congo, eh, es la que sale en todo, la etimología de las palabras, eh, la raíz de las palabras, eh, los instrumentos, eh, todos están relacionados indiscutiblemente con la cultura BANTU, y dentro de la cultura BANTU, eh, sobresale la, la, la cultura Congo. Segundo periodo de la bomba. Al fin de la trata, aquí vinieron muchos congos. Uno era macongo, otro era bacongo. Pero mira, eh, tanto los, los, los estudios de don Ricardo Alegría, como los estudios recientes del doctor Rafael López Valdés, eh, los estudios de compañeros cubanos como, como Brea, como Angelín León, eh, Fure, eh, eh, casi todos coinciden en que, eh, hay unos ritmos, eh, en el Caribe, y yo diría que la mayoría de ellos, unas danzas en el Caribe, y te diría que la mayoría de ellos, de ellas, son de origen, eh, BANTU. Y dentro de lo BANTU, cuando uno busca, por ejemplo, eh, para mí el mejor estudio que hay en Puerto Rico, sobre la bomba, que es el del doctor Manuel Álvarez Nazario, eh, todo, todo está relacionado con las culturas BANTU, las culturas Congo, y entre líneas podemos encontrar elementos de la cultura daomellano, el subsahariano. Así que, eh, dentro de nuestro trabajo de investigación, sobresalen, con particularidad, dos culturas. Eh, la Congo BANTU y la daomellano, así que. Pues dame un ejemplo de, de algún, algo que podría ser daomellano. Daomellano, pues mira, hay cantos como el de Dambala o, o Dambambala, que es una, un, un dios, una culebra. O sea, eh, ese canto está íntimamente relacionado, eh, con el mundo daomellano. Este, eh, eh, ciertos tipos de tambores como, eh, con, de forma barrilada, eh, que también son, los hay en Congo, pero también los hay daomellanos. Eh, ciertas palabras, eh, pero principalmente cantos, eh, que están muy relacionados con el mundo daomellano. Y hay ciertos bailes, eh, que también podrían relacionarse con el mundo daomellano. Eh, buscando así particularidades, eh, de principio a fin, eh, hemos escuchado dos, dos culturas sobresaliendo. BANTU y la daomellano. Uno de los tambores que se toca en la tradición daomellana se llama el boba y es de cuña, igual que el barril. En la denominación BANTU, los europeos se referían a todos los esclavos provenientes del África Meridional. O sea, Camerún, Guinea Ecuatorial, Congo, Congo Zaire, Angola. En ese sentido, hay que tener cuidado cuando se le atribuye todo al Congo. Porque entonces dejaríamos fuera a todos los esclavos de Camerún, a todos los angolos, todos los esclavos de Guinea Ecuatorial, que también son BANTU, y que también fueron esclavos que trajeron acá, a América, y a Puerto Rico. Porque entonces no se le haría justicia a los otros pueblos. A Puerto Rico llegó muchas etnias de diferentes culturas y se catalogaron como congos. El origen exacto de los esclavos llegados a Puerto Rico, al igual que los esclavos llegados a otros lugares, es bastante impreciso. Porque incluso, como ya mencioné, a veces el nombre era demasiado genérico. Por ejemplo, un negro Congo podía proceder de lo que hoy en día son dos naciones distintas, el Congo Raza Vila, el Congo Kinshasa, incluso un negro clasificado como Congo, podía proceder de Angola. Los BANTU, por ejemplo, vivían en las altas planicias del este de Nigeria y en la República de Camerún, que es la república que está en la curva del brazo oeste del continente. Te pregunto esto, los Ashanti, los esclavos de Gana, yo más que se hable en Gana, son BANTU? No, yo realmente creo que Ashanti, no te podría dar la seguridad, pero suenan más a Yoruba. Soy del puente de Yoruba, soy del puente de Yoruba, el tipo subsaharianos. Pregunto, ¿sabe de los Ashanti? ¿Qué sabe de los Ashanti? Muy poco, aunque mucha gente los relaciona con la bomba, yo pienso que de los Yoruba, yo conozco muy poco dentro de la bomba. De los Yoruba como tal, especulaciones, pero mira, todos los instrumentos de la bomba, inclusive la palabra bomba, los barriles relacionados con culturas congas, el cua, la forma de tocarlos, la forma de los tambores, el amarre, los cantos, la lengua que se usa, pues que es el creón, una mezcla de lenguas africanas con el francés, la procedencia de los instrumentos como la marímbola, el nombre de los seises o de las variantes rítmicas, Yoruba, Siká, Leró, Cocobalé, Grasimá, Cuerpé, yo diría que prácticamente todos, instrumentos, cantos, los nombres de los seises. Las referencias que yo tengo es que el grupo africano de mayor influencia, en términos étnicos y culturales de Puerto Rico, son de las culturas bantúes. Yo no creo que los bantúes hayan sido nunca la mayoría de la población esclava de Puerto Rico. Yo entiendo que el África Occidental, que abarcaría, como dije ya, desde Senegal hasta Nigeria, fue más importante aún que el África bantú, en términos del número de esclavos que llegaron a la isla. Esos bantúes emigraron hacia el sur y conquistaron casi tres cuartas partes de la parte sur del continente. Los idiomas bantúes se encuentran, si tú tiras una raya entre la curva del oeste de África, en Camerón, hasta el cuerno del continente africano, que es la parte de tierra que sobresale, donde termina el mar rojo, de ahí para abajo, es que hay idiomas bantúes. Esos son varios idiomas. Las lenguas bantúes se originan en una zona fronteriza entre Nigeria y Camerún. Mil años antes de Cristo, aproximadamente, de esa zona emigraron hacia el sur dos grupos diferenciados. Un grupo diferenciado que hablaba la lengua proto-bantú se separó del núcleo, en esa zona entre Nigeria y Camerún, se dirigió hacia el este, Atravesó lo que hoy sería el África Central, la República Centroafricana. De ahí entonces, al llegar un poco más allá, llegar hasta Kenia, se desvía hacia el sur y continúa desplazándose hacia el sur hasta finalmente llegar hasta Sudáfrica. Otro grupo del mismo origen, en vez de tomar la ruta oriental, este grupo proto-bantú, igual que el grupo anterior, se dirigió directamente hacia el sur. De Camerún pasaría entonces a Gabón, de Gabón al Congo, antiguo Congo francés, de ahí a la República Democrática del Congo, Angola, Namibia, y representan otra rama de las lenguas bantúes. Los bantús son del África meridional y del África oriental. Esto incluye el África central, sur, oriente, digamos Camerún, hacia abajo completamente, hacia el sur. Y el África oriental, y ahí son los bantús. Los últimos 10 o 15 millones los sacaron después del bloqueo inglés para tratar de romper la trata de esclavos. Entonces los barcos empezaron a ir más abajo a Angola y el Congo. Y entonces fue que empezaron a llegar esclavos de Angola y el Congo. Y todas esas otras repúblicas en ese litoral. Pero eso fue posterior, en el final, en los últimos 20, 25 años de la trata de esclavos. Anterior a eso, todos los esclavos venían desde los relojes de Cabo Verde y Senegal hasta Nigeria. Nigeria. En la documentación que usted ha encontrado, aparecen más nombres angolos, que son congos, que son este, bantú, y congos, que también son bantú. Más esos nombres en los siglos, siglo XIX, que en el siglo XVI o XVII. Sí, se repite más en el siglo XIX que en los anteriores. Por ejemplo, el término gelofe te aparece en el XVI y no te vuelve a aparecer más tarde. En realidad, la presencia de esclavos bantú se podría incluso remontar al siglo XVI. Por supuesto, los primeros esclavos en arribar a Puerto Rico llegarían del África Occidental, pero ya en el siglo XVI había esclavos bantúes. ¿Por qué? Porque tan temprano como en el siglo XVI los portugueses empiezan a colonizar Angola, comenzando, por supuesto, por la costa. Por otro lado, y aunque la distancia geográfica es mucho mayor, los portugueses también en ese siglo XVI colonizan a Mozambique. Y algunos esclavos mozambicanos vinieron a parar a las Américas. Y los mozambicanos, por supuesto, también son mayoritariamente bantúes. Pero cuando yo le digo bantúes, me refiero a una gran masa, no estoy hablando de dos, de tres, porque yo tengo documentos de que sí, ahí esclavó bantúes desde el siglo XVI, pero cuando se dice que aquí llegó una gran suma de negros bantúes, ¿para qué tiempo más o menos? ¿Para el siglo XVI llegaron muchísimos bantúes? Bueno, a medida que avanzan los siglos, a medida que avanzan los siglos, unas zonas como zonas de captura, de compra de esclavos van desplazando a otras. El tráfico ya hacia el siglo XVIII se había desplazado, se había desplazado a la África Bantú, pero seguían siendo importantes otras zonas como la mencionada ya por ti, Costa de Oro, que equivaldría a la costa ganiana hoy en día, y también lo que los europeos llamaron la Costa de Esclavos, que esa comprendería Togo, Benin y parte de la actual Nigeria. Así que el África Occidental siempre tuvo una presencia muy fuerte entre las zonas de captura y compra de esclavos. La bomba no tan solo es congolesa, no tan solo es bantú, la bomba es una mezcla de tradiciones del África Occidental. Según los investigadores del pasado, los bantús son familia étnica, cultural, lingüística de los africanos de Occidente, o sea, los africanos de arriba, porque antiguamente emigraron y poblaron el África Meridional. Así que no es de extrañarse que muchas de las palabras que antiguamente vivían en el occidente hoy tengan sentido y vivan en el África bantú, o sea, en el África Meridional. ¿Comprende? Muchas investigaciones de investigadores del pasado lo muestran así. Las lenguas bantús, que son muchas, en realidad derivan de algún origen proto, que es el término que prefieren los lingüistas para referirse al origen de las lenguas níger-congo, que se ubicaría cerca del nacimiento del río Senegal y del río Níger, en el África Occidental. ¿Se podría decir que las lenguas bantú salen de las lenguas sudanesas occidentales? De las lenguas níger-congo, que sería el término más apropiado, salen de ahí, mil años antes de Cristo. O sea, entonces, ¿significa que las lenguas que se hablan en el occidente de África son más antiguas que las bantú? Exactamente. El origen, si lo trazáramos geográficamente y cronológicamente, sería precisamente esa zona comprendida entre Senegal y Malí, donde casi se tocan las dos grandes cuencas, la del río Senegal y la del Níger, mucho antes de que ocurriera el desplazamiento bantú hacia el África subecuatorial. O sea, que si yo diría que los bantú prácticamente es una lengua que nace de primero arriba, antes de poblar el África meridional, estaría más o menos lo correcto. Sí, es correcto. Para que existiera primero una lengua proto-bantú, entonces tiene que haber primero una lengua proto-níger-congo, que es la base de todas las grandes lenguas que se hablan desde Senegal, digamos, hasta Sudáfrica, una zona muy extensa. Y de las culturas europeas no cabe la menor duda que ni lo español, ni lo inglés, ni lo francés. Todo lo que está relacionado a la bomba, empezando por el lenguaje, el creol, las formas de vestir, muchos bailes de bomba donde está la elegancia cortesana, el traje de la mujer, el refajo adornado, no cabe duda que todo eso es francés. Ni es español, ni es inglés, ni es holandés. Es francés. Que yo sepa, desde donde origina la bomba en África, no había embajas con el francés. Como más evidencia, elementos de la bomba, como son sus seis, el yubá, el lero, el gracimán. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En otras islas del Caribe, ex colonias francesas, como Guadalupe, Martínic, Haití. Segundo periodo de la bomba. Y en Cuba, en Santiago de Cuba, donde nosotros también fuimos a hacer nuestro trabajo de investigación, como en Guadalupe, es de descendencia haitiana. O sea, la tumba francesa cubana, la groca en Guadalupe, con tambores similares a los nuestros. En Haití, la cuestión daumellana del vudú, tanto los tambores macuta como la tumba francesa. En Puerto Rico, la bomba. Y también vamos a encontrar esos elementos en el sur de Estados Unidos. Donde hay un gran acercamiento a la cultura francesa, como New Orleans, Carolina del Sur, Georgia. Donde vamos a encontrar el yubá, el lero. La bomba es familia del blues, familia del jazz. El idioma que se hablaba en Nueva Orleans era el creador. Muchas de las palabras que se escuchan en la bomba eran bailes que se hacían en Congo Square. La influencia haitiana y de otros territorios que eran colonias de Francia se compartieron toda la tradición de lo que nosotros conocemos como bomba. Hubo palabras como calindá, cuñá, yubá, que existieron como bailes de tambores. Y como algunos tambores que le llamaban en territorios de Nueva Orleans, de Georgia, ambas Carolina, Carolina del Norte, Carolina del Sur. Y los negros tocaban tambores en esos territorios sureños estadounidenses. Así que la bomba es familia, sanguínea, tiene parientes en New Orleans, en el blues y en el jazz. Así que me parece que lo francés, en términos europeos, es lo que predomina en este tipo de música. A mí me parece que Héctor Vega-Druet lo que está hablando es del primer periodo de la bomba y que Lester y los demás investigadores hablan del segundo periodo de la bomba. Yo diría que realmente donde se repartió la cosa fue desde Haití. Porque es cuando se da los procesos revolucionarios, anti-esclavistas y de independencia haitiana. Llegan personas después de la revuelta Haití. Y durante la revuelta Haití muchas personas emigraron para Cuba y se llevaron para allá su tradición. Los franceses con la siembra del café no pudieron comprar terrenos en La Habana y en el norte porque era muy caro. Entonces para Santiago, Guantánamo, Santiago, allá para Camagüey, el sur de Cuba, que era para el oriente. Allí se establecieron las comunidades francesas y no hay duda de que parte de los haitianos que emigraron para Cuba también vinieron a Puerto Rico. No hay duda porque aquí hay cánticos en creole y hay tradiciones muy afines a la tumba francesa. Muy afines. Hay una presencia de hacendados franceses que logran huir y se establecen preferiblemente en la parte oeste de Puerto Rico. Algunos traen a sus esclavos. Entonces engrosan la población de la isla que había venido creciendo muchísimo durante el siglo XVIII. No cabe duda que cuando se dan los cambios en la música de tambores en Puerto Rico, se dan a partir de cuando ya está en pleno proceso la huida de muchos terratenientes y hacendados franceses ubicados en Haití con sus esclavos. Y se va a ubicar en Cuba por su cercanía. Entonces Cuba, en el oriente, en Santiago, donde hay sin lugar a duda una gran influencia haitiana. En Puerto Rico, en diferentes áreas de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce. Muchos de los que trajeron sus capitales, vinieron huyendo de la revolución, del levantamiento negro, de la primera república negra, y se traen sus capitales y algunos esclavos domésticos. Aquí vinieron los amos blancos que se expulsaron cuando se declaró la primera república negra en América, cuando estuvo a Sanlo Berchur y cuando Boyer declaró la república que se movieron entonces aquellos caudillos militares hacia la parte de la hispaniola, la parte de Santo Domingo, Santo Domingo negro hacia Santo Domingo español. Entonces muchos salieron de lo que se llama Artibonito, que se está mencionando mucho ahí, y se vinieron hacia, estamos hablando del este de la República Dominicana. De ahí vienen muchos emigrados y uno de ellos, podemos hablar con esa certeza que se llamó Duvergés, Duval, que se va a Olmiguero, los padres, pero eran los padres dueños de esclavos y detenciones de Artibonito, de grandes haciendas allá. Se trajeron algunos esclavos domésticos y eran fieles. Otros vienen por la vía de, porque hay una serie de gobiernos de dominio en Haití que se van dando, que empiezan también a empujar partes, que son mulatos, mulatos, porque en Haití se da ese desfase, hay unos que son afrancesados y se influyen mucho con los franceses, entonces se mezclan. Entonces de ellos va a venir un tipo de etnias mulatas, que van a gobernar por un periodo, después de haberle, a Jean Louverture, a Goyard y a Christophe, que eran negros todos, vienen unos gobiernos de mulatos, entonces estos mulatos empiezan a oprimir a los hermanos negros. La gran mayoría de los esclavos allí se levantó contra todos estos amos franceses, los amos blancos, y usan los puntos más cercanos, o se van a Cuba por la parte de Oriente, donde van a influir mi gente a la tumba francesa, allá, va a Oriente, o sea, entonces es la punta de abajo de Cuba, entonces vienen a Santo Domingo y también van a influir en la parte del golpe de los palos y del mismo merengue. Y hay que acordarnos también que en ese siglo XIX hay mucha interacción en el Caribe. Podemos hablar de que un Betance va a Puerto Plata y a Montecristi, y de Montecristi pasa a Haití, y que en Haití, en el Puerto Príncipe, hay una calle con el nombre de Betance, porque tenía mucha relación con esos, muchos de los gobiernos que estaban allí, que eran aliados, y que eran, pues, pros, abolicionistas para el Caribe, que eran los que mantenían funcionando el sistema, pero había otros que empezaban a empujar a sus hermanos, y muchos de ellos se venían huyendo de esos regímenes, de los mulatos, y otros que, tanto Buayal como Cristof y otros más que vinieron, los mandaban como agentes de sedición para meter caña acá, empezaban a levantar a los esclavos para hacer lo que se llamaba una especie de confederación antillana negra. El gobierno español empieza a tomar cuenta, hay unos gobernadores que tratan de evitar que entren gente de Haití, y que entren lo que le llamaban, le decían filibusteros, que entraran de Venezuela, de Haití, porque estaban creando una situación en Puerto Rico para el levantamiento de los esclavos de aquí. El levantamiento se dieron muchos de ellos en Ponce, en Aguadilla, en esta parte de Mayagüez, y de distintas formas, o sea, aparecían las bagaceras quemándose, los testos, o sea, de forma que eran las respuestas de los esclavos contra la atrocidad que estaban sufriendo de los esclavos blancos. Aquí ha habido siempre un movimiento migratorio en las Antillas, en un sitio y de otro. Va mucho más allá de la cuestión casual, y es que a finales del siglo XIX empiezan a llegar a Puerto Rico unos cambios en esta música que son atribuibles para mí, Haití. Igual ocurre la llegada de la tumba francesa en Cuba. ¿Y cuál es el dato? Pues eso coincide con las luchas de independencia haitiana, las luchas anti-esclavistas haitianas. En ese proceso revolucionario haitiano, acuérdate que Haití en esa época era el espejo en el cual se miraba el Caribe. Era el negro haitiano, el negro revolucionario, el negro que combatía el colonialismo, que estaba adentrado en todo el Caribe y tenía una gran influencia en todas las luchas de liberación del Caribe. Inclusive en Puerto Rico históricamente aparecen bailes de bomba, donde los haitianos estaban totalmente adentrados en esas luchas. Y el lenguaje primario de la bomba es el creón. También estuvo la moda de todo lo francés, porque Haití es la colonia más pobre de este hemisferio, pero en la época de Napoleón era la isla más rica. Y cuando las mujeres haitianas se perfumaban con perfumes de París, aquí tenían que moler el trigo para empolvarse. Haití tenía una riqueza fabulosa. La niña de los ojos de Napoleón. Y Napoleón era Napoleón. El político o dictador más predominante de Europa en esa época. Así es que tenían unas formalidades, unas riquezas y unos accesos a cosas que ninguna de las colonias españolas tenía. Tienen unos ciclos de emigración, tanto de personas como de ideas, de aportaciones culturales, sociales, literarias, musicales. Si no, la tumba francesa, la bomba, la groca, los tambores del guaragayo en Nicaragua, tienen una misma raíz. Yo diría, no, pariente, la bomba es hermana de la tumba francesa. La bomba, yo digo la bomba de la antaña, porque ya la bomba ha ido cogiendo otro giro más moderno hoy en día, pero la bomba de la antaña era la hermana de la tumba francesa. ¿Y de la broca? Y de la broca también. Es decir, que la tumba francesa en Cuba llega más o menos para el mismo periodo histórico que llega la bomba como la conocemos actualmente a Puerto Rico. Y en esa misma forma llega al sur de Estados Unidos. ¿Qué te quiero decir? Que el yubá, el mazón, el gracimás, se conocen en Cuba más o menos para el mismo periodo en que se conocen en Puerto Rico y se conocen en el sur de los Estados Unidos. Que cada una de ellas, al ubicarse en una isla diferente, tiene particularidades de esa isla. Pero en todas aparece el yubá, el leroz, el gracimás. ¿Y por qué no queremos aceptar en Puerto Rico esa gran influencia haitiana en nuestra bomba? Que para mí, desde nuestro punto de vista investigativo, es la música de más antigüedad que existe en Puerto Rico de raíces africanas. Inclusive cuando en Puerto Rico yo escucho a compañeros a ciertas diferencias entre lo de Ponce, lo de Pantahuesco, lo de Santurcio y lo de Issa, estamos hablando de la misma música. Que obviamente de una región a otra adquiere unas pequeñas particularidades. No todo venía parejo. No todo venía con idolatría. Tenemos que sacar de la cabeza de que en África todo y todo era parejo. Había mucha diversidad. La bomba es una. Para mí no. La bomba es un conjunto de traiciones de diferentes países del África. Hubieron tiempos y bailes que llegaron primero y luego llegaron otras palabras con otros africanos. Y luego llegaron otros africanos con otras traiciones, otros estilos de tocar los tambores. Y luego llegaron otros con otros tipos de idiomas. Y se compenetraron todos en diferentes pueblos. Tenían diferentes características. Aunque afín por lo antes mencionado de la relación que tenían todos esos pueblos en el mismo África. Pero la bomba tiene estilos y formas diversas. Y Ponce, por ejemplo, es ejemplo de eso que estoy diciendo ahora mismo. Como sabemos, en Ponce se toca con los barriles tirados en el piso y los bomberos, tocadores, sentados encima de ellos. Así que eso es una tradición y una forma de tocar esos tambores que se les llama bomba de una forma distinta como se tocaban en otros pueblos. Así que la misma bomba en todo Puerto Rico igual toda no puede ser. No es la misma bomba. Todo se juntó en una sola palabra y todo es bomba. Y así se estableció y se dijo, pero para mí no. Es la misma que la... Es la misma que la de Ponce. Es la misma que la de Mayna West. Aunque los tocadores tenían su propio estilo. Y los tocadores básicamente la bomba es una. Básicamente la bomba. Aquel pues tocaba con los barriles acostados. El otro tocaba pues sentado en una banqueta. Este, básicamente las tradiciones son afines. Existían sus diferencias. Y como existen sus diferencias, no puede ser la misma. Exactamente la misma no puede ser. porque hay diferencias. Porque hay diferencias de esclavos y de tradiciones africanas que llegaban a Puerto Rico de diferentes territorios de África con diferentes tradiciones. África tiene muchos idiomas distintos. Entre ellos mismos muchas veces no se entienden. Y se practicaba de diversas formas según la región. Aparte de que a Puerto Rico entraban bozales una y otra vez continuamente. y eso pues le daba diversidad. Tribus que están en África cada una funcionando por sí solas. A veces esta no tenía relación con esta porque coexistían aparte. Cuando vienen a América tienen que integrarse. Pero si tú me hablas del tambor de bomba que en Ponce se sientan encima de él lo ponen en el piso. Yo te puedo señalar que en Cuba y en el guanagayo se da ese tipo de estilo de tocarlo que no es ni original de Ponce ni es autóctono de Ponce. Porque lo veo en Nicaragua. Porque lo veo en Cuba. Porque lo veo en la groca en Guadalupe. Que si me hablas del tambor con este tipo de amarras. Que si me hablas del cuate aquí lo tocan con dos palitos. Aquí lo tocan con uno. Óyeme, en Cuba en el tambor macuta se toque el cuate en la caja del tambor mayor. Que en Cuba se canta la tumba francesa en qué idioma? En creón. Que en Guadalupe también se toca el cuate en la caja del tambor mayor. Que en la tumba francesa el baile más antiguo, la danza más antigua son el yubá y el mazón. Que en Guadalupe en la groca encontramos el yubá, el gracimás y el heloso. mi pregunta es ¿se lo copiaron de Puerto Rico? No. Son en lengua criolla. Las bombas antiguas tienen una gran dosis en su lengua del creyol. Ese es el segundo periodo de la bomba. Es un criollo mezclado francés con algunas palabras de los dragomellanos. Porque los dragomellanos fueron la raza predominante en la plata esclavo de Haití. Hay una mezcla de francés con dragomellanos y ese es el trío yo haitiano. Sí, lo que pasa es que en Haití yo te diría sin ser un experto dentro del vudú hay un cruce de cómgüida o vellano que de alguna forma u otra se refleja en la bomba. Empezando por el idioma. Yo quiero hacer un señalamiento yo creo que es muy importante como tú empiezas señalando hay distintas teorías. y yo creo que nuestro grupo de trabajo que tuvimos la oportunidad de viajar a Cuba a Guadalupe a Haití al sur de Estados Unidos que hemos nacido en Puerto Rico y que en mi caso particular yo nací en un barrio donde había grandes tocadores y bailarines de bomba y bailarines bailadoras de bomba. Yo creo que es bien importante las diferencias que hay en las teorías del origen la procedencia de esta música. Y yo creo que con mucho respeto van a haber diferencias entre los diferentes investigadores. Yo creo que cada uno de los investigadores debe de traer su evidencia. pero por eso es que yo como portavoz del grupo de trabajo nuestro nunca hemos creído que tenemos la verdad. Simplemente lo que yo expreso es el producto del trabajo de investigación que por dos décadas hemos hecho nosotros. Y eso pues es las conclusiones a las cuales ha llegado nuestro grupo de trabajo. Eso de ninguna forma dice que tenemos la verdad. Yo me siento muy cómodo de decir y con el respeto que caracteriza nuestro trabajo y con la seriedad que caracteriza nuestro trabajo que a mí se me haría muy difícil como puertorriqueño decir que la bomba nació en Ponce en Mayagüez en Arecibo en Salinas o en Arroyo o en Loíza que es donde quizás se mantenga una tradición más más fiel más fiel más fiel a tiempo pasado tiempo pasado tiempo pasado En la página 209 del libro El elemento afronegroide en el español de Puerto Rico dice que en Loíza todavía existía apellidos minas ¿saben cuáles eran los esclavos minas? Los achantes Es posible que si aquí se le dijo mina a un esclavo podríamos estar hablando de esclavos procedentes de los territorios de Hablacuá Sí el negro mina el término negro mina muy bien podría referirse a un esclavo de origen cuá y se sabe que los esclavos de origen cuá no solamente estuvieron presentes en Puerto Rico también en Cuba también en los estados en los estados colonias esclavistas de los Estados Unidos es un grupo es un grupo presente porque procedía de una de las más importantes zonas de captura de esclavos de ases no solamente de ases de ases ¡Suscríbete al canal! ¿Sabe lo que significa? Achantarse, aplacarse, perder el ánimo, perder la combatividad, la agresividad. ¿Usted sabe que hay varios documentos que hablan que los achantis se suicidaban? Sí, era común entre esclavos catalogados como achantis, suicidarse, es el término que se usaba. Se les agrupaba de nuevo bajo la rúbrica de negros minas, pero entre los negros minas se alega que era común el suicidio porque pensaban que al suicidarse regresaban a África. Porque había una añoranza. Había una añoranza del continente africano. ¿Por qué no podría explicar entonces por qué todo aparece en lengua que no es el español? No tengo reparos, igual que no lo tienen los cubanos, es decir, que la tumba francesa le llegó a ellos de Haití. Que ya es un baile cubano, ya es una danza cubana, pero los cubanos se sienten muy felices de decir, mira, esto nos llegó de Haití y por eso le llamamos tumba francesa. Porque a los haitianos en Oriente se les dice, todos los haitianos en Oriente se les dice francés, pero es haitiano. El verdadero nombre viene a ser tumba haitiana, pero le pusieron tumba francesa. A nosotros nos da mucho trabajo decir que la bomba nos llegó de Haití y nos llegó de Haití, ¿por qué? O de una isla principalmente de habla creol y para mí es Haití, porque aparece en cada reloj de la bomba. Y porque además un gran número de bombas puertorriqueñas antiguas, o que están en Puerto Rico desde tiempos inmemorables, son en creol. Por lo tanto yo, como portavoz de nuestro grupo de trabajo, hablo de una bomba más caribeña, afro-caribeña, que decir puertorriqueña. Hay muchos elementos haitianos que se introducen a esta parte y específicamente aquí a Mayagüez. Aquí vino muchos elementos haitianos en el siglo XVIII, XIX, vamos a ponerlo así. Segundo periodo. Vinieron muchos emigrantes de Haití. En la cosa de los apellidos, muchos de origen francés, Aldoen. Hablamos de Laracuente, un apellido francés, Laracont. Hablamos de La Guerra, un apellido francés que quiere decir La Guerra. Hablamos de La Fontaine, Lor Bayron, De Loris, Simonet, Forestiel, Bialy. Aunque sea por pura accidente, pero los haitianos, los francés y los congos están en cada regrón unidos en la bomba. Y yo no creo que tampoco, y esto lo digo con mucho respeto, pero hay dos cosas que se ha tratado de, a veces, nos creemos que en la bomba se dan los tres elementos culturales que se dan en la formación del puertorriqueño. Que son los indígenas, los españoles y los africanos. Y yo difiero de eso. Yo creo que en la bomba se dan los congobantú, con elementos dados medianos, los francés. La maraca con semillas internas, eso es indígena. Porque los chéqueres, que son las maracas africanas, tienen la semilla en una malla por fuera. El chéqueres, en África, toca muchas veces en un ritmo complementario a la clave. Otras veces, sirve para subdividir. Porque el mismo patrón la puedes dividir en dos, en tres y en cuatro. Y en seis. Así es que, el chéqueres se encarga de las subdivisiones de ese patrón. Son unos calabazones, originalmente, y tienen una malla. Originalmente eran de caracolitos, que ellos llaman caurichel. Que es un tipo de caracol pequeño. Que en otra época sirvió hasta de moneda. Aquí no se usa. Aquí la maraca, eso es de los indígenas. La cuestión de la maraca indígena, eso, pues, está... Pero, honestamente, aparece en toda la literatura, muy poco, que pudiera ubicarse dentro del mundo cultural indígena. El mayor, que acompaña a los bailadores de bomba en África, tienen en una mano el símbolo de su familia, que usualmente es un rabo de buey, una cosa así, en la mano izquierda. Y en la mano derecha hay una maraca. Pero, entonces, es corral en cuero. No es de... No es vegetal. Esa maraca pequeña existe dentro de la cultura africana, pero no es un suplemento musical. Es una polémica, pero si los indígenas o los naturales de Puerto Rico, en aquel entonces, por el que aportaron. Honestamente, en lo que nosotros hemos investigado como grupo, es muy poco. Y con esto quiero decir que no aparecen. Puede ser que los indios hayan aportado y que no se refleje la historia. Sí, pero en la literatura reciente o antigua, el elemento indígena apenas aparece en todo lo que es el proceso de la bomba. Pese a que algunos compañeros han argumentado que la aportación india en la bomba está en la maraca. Sin embargo, podríamos decir que en muchas tribus africanas también se tocaba una sola maraca, igual que lo hacían los indios en la isla. Así que eso es un enigma que en estos momentos se nos haría muy difícil decir que los indios tuvieron una aportación. ¿La bomba tiene o tuvo alguna relación con el vudú haitiano? Sí, seguro. Yo creo que hubo cosas que en el proceso se perdieron como significados de prácticas religiosas que tenían los cantos antiguos, cantos de bomba, que cuando se busca su significado íntimo, son cantos que tienen algún significado afro-religioso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que ahora quizás la bomba tiene más de tipo social, recreativo, folclórico, pero desde la perspectiva nuestra, la bomba tuvo en unas épocas, en otros tiempos históricos, más significado que el social. Los españoles no permitieron que los haitianos implantaran sus tradiciones religiosas. Y con el paso del tiempo fue perdiendo su carácter religioso, prevaleció solo su tono festivo. Sin embargo, en el día de hoy, siglo XXI, la bomba sigue conservando muchas de sus características africanas, culturales y caribeñas que claramente la identifican con un África occidental y con unas particulares culturas africanas asentadas en el camino. La bomba tiene ya en Puerto Rico, si partimos de los primeros documentos donde se habla específicamente de bomba, tiene más de dos siglos en el suelo puertorriqueño. ¿Se podría decir que existía bomba en Puerto Rico en siglos pasados? Sí, seguro, seguro, vuelvo y te enseño. El primer documento, y lo mencionan varios autores, que se encuentra en Puerto Rico sobre la bomba, que dice, bomba, bomba de pellejo, en la montaña, creo que hay bonito, barranquitas. A lo Isa, no hay bonito. En 1790 y algo, 80 y algo, o sea que eso es mucho antes del proceso de la revolución haitiana. Por lo menos lo que se conoce, un baile de bombas allá en la montaña, que tampoco fue en la costa. A lo Isa, no hay bonito, no hay bonito, no hay bonito. Aunque hay diferentes versiones en la hacienda de Quillera, porque la investigadora Lidia Milagro González da unos dos presos. Hay otro documento que hablan de Lo Isa. Pero no hablan, yo no sé si hablan de bomba, ¿no? Dice bomba. Yo te voy a... Eso podrías corroborarlo, pero para mí el documento más antiguo aparece recientemente en lo que acaba de publicar la compañera investigadora Lidia Milagro González. Y lo que también señala el doctor Vegadrué, como el primer documento donde aparece explícito un baile de bomba de pellejo. Date de 1700 años, o sea que no conozco nada de Lo Isa de ese tiempo que hable de la bomba. Siglo XVIII, aparentemente es cuando se ubica por primera vez en Puerto Rico la bomba como un grupo de... como baile de tambores y grupo de danza. Fíjate que interesante porque esto es un momento antes de toda esta cuestión haitiana. Sí, sí, pero si te ubicas en ese tiempo hay muchos elementos creores y cuando tú buscas las primeras bombas, por lo menos las que yo he conseguido, tanto J. Amazon creo que es uno, 1914, recopilación de bombas de la Smithsonian, la doctora María Carillas recopilando bombas de San Turce, la doctora Molión Lo Isa, estamos hablando del principio del siglo XX, 1910, 1915, se nota una gran influencia indiana. Si antes de la llegada de Haití, que me parece que es una muy buena pregunta, también había una gran influencia indiana y una gran influencia bantu. Acuérdate que vuelve a este señal, parece ser que la cultura que partuvo mayoritariamente su llegada a Puerto Rico fueron los bancos. El segundo periodo de la bomba. Pero si yo te dijera, ¿a qué lugar de Puerto Rico llegó primero? Muy difícil, muy difícil de señalarlo. Porque imagínate si el primer documento aparece en la montaña. Lo que podríamos decir que sí, que donde más se desarrolla, por la gran cantidad de personas de origen o de raíces africanas, es en las costas. Pero yo no veo forma como decir que llegó primero a Ponce, que en Mayagüez, o a Loíza, o a San Turce, o a Rojo. Y los estilos de bailar en Loíza son distintos. Eso lo dice. Oye, después de los siglos, es como cuando bailamos el mambo, en Puerto Rico lo bailaban de una forma y en Nueva York, en el Paladio, lo bailaban de otra. Y en Cuba, lo bailaban de otra. Pero era el mambo. En Ponce, en Mayagüez, se daba esa combinación entre el repicador con uno de los bailarines. Que en Mayagüez, en Ponce, en Loíza, las mujeres adornaban con encajes sus refajos. Que se ponían un pañuelo de madra en la cabeza. Que en Ponce, en Mayagüez, en San Juan, en San Turce, en Loíza, en todos. ¿Cuáles eran los seis de bomba? En Ponce había lluvas. En Mayagüez había lluvas. En Cangrejo había lluvas. En Loíza había lluvas. Había Leroz. Había Gracimás. Había Cuervé. Había Cocobalé, que para algunos era lo mismo que el holandés. Sí, Corrido. Esos son los detalles. Pero si buscan en los seis, son los mismos. Y bien que sí, porque la bomba que vive en Loíza, es la bomba más antigua de Puerto Rico. La bomba que no es nativa de Loíza, era la bomba de San Juan, o sea, el estilo de San Turce, que ésta no llegó con los haitianos, que tampoco nació un ingenio azucarero, porque Puerta de Tierra no era, nunca fue un ingenio azucarero. No era nativa de Loíza, era la bomba que don Miguel Enrique estaba hablando que se tocaba en San Juan, se le llamaba bomba. Emigraron de San Juan a Cangrejos y de Cangrejos a Loíza, porque eran las mismas familias que emigraron desde San Turce, de Cangrejos, hacia Loíza, por la calle Loíza. Era el camino que llegaba desde Cangrejos y terminaba en Loíza. La bomba que vive en Loíza es la bomba de San Juan, la bomba de San Turce, de Cangrejos, eran las mismas familias. Pizarro, Verdejo, Cortijo, Falú, Allende, Flores, Calderón, Clemente, Tapia, Carrillo, Rivera, Carrasquillo, Ayala, Voltrón, Escalera, Llanos, Quiñones. Eran los mismos apellidos de la gente de Cangrejos. Y dime si no son los mismos apellidos de la gente de Loíza. La bomba de Loíza es la bomba de Loíza por todos los años y las décadas y los siglos que ha vivido en Loíza. Pero primero fue la bomba de Cangrejos, la bomba de San Juan. Yo creo que vinieron de Fajardo a Loíza. Si bámbula es de San Tomás y llegó a Loíza y ahí se toca mucho bámbula es. No fue por San Juan. Vinieron por las costas. No, fíjate, a Loíza lo llevaban por el área de San Juan. Fue un partido muy importante porque producía agrícolamente para San Juan. Quizás por eso es que hay una calle Loíza y no hay una calle Fajardo ni hay una calle Canobana. Es Loíza porque por ahí era que entraba y salía mucho del comercio, principalmente de yuca. Porque el ejército español se le tenía que dar parte del salario en especie, como se hacía en España. Y se sustituyó las libras de pan blanco por libras de cazabe. Y a Loíza le adjudicaron la producción de cazabe para la tropa de San Juan. ¿Hay gente que dice que llegaron de Fajardo o de Río Grande? No, empiezan por San Juan porque los sanjuaneros, desde que se funda la ciudad en el 1522, cada sanjuanero tiene unas tierras adjudicadas. Esas tierras adjudicadas no eran en la isleta. Eso lo hicieron en Cangrejo y también en Loíza. Entonces, el sanjuanero manda a sus esclavos a atender su finca y suplirle a fin de mes de leche y de cazabe y de todas esas cosas. Así que hay una relación entre las unidades familiares de San Juan y sus esclavos, que no son muchos. A lo mejor son esclavos domésticos, sí, pero eso es lo que hay para mandarlos a trabajar al campo y suplir la familia. No son empresas grandes. Pero además, Loíza eran ingenios azucareros. Esos eran los grandes productores de riqueza esclavista del 16. El dueño del ancón de Loíza se llamó Don Chano. Don Chano Cortijo. Era el primo de Rafael Cortijo. Y el ancón viene de una traición familiar. Porque las autoridades españolas, a uno de sus antepasados, le dieron el título de caminero. Y creo que ese señor se llamó Don Pedro Cortijo. En los 1700 por ahí. Pero era otro Pedro Cortijo. Distinto a Pedro Cortijo, el que dirigía las milicias de negro, de Cangrejo, de Santurce. Un momento. ¿Qué hacían esos cortijos en Loíza desde ese tiempo? Indiscutiblemente, las familias de Loíza eran antiguamente la misma familia de Cangrejos. O sea, que la verdadera bomba de Santurce hoy vive en Loíza. Es la bomba de Loíza. ¿Y cómo explicar que los apellidos de casi todas las familias de Loíza sean los mismos apellidos de todas las familias negras en Cangrejos, en Santurce? Qué casualidad que todos sean apellidos castellanos, que ninguno sea en francés, como en Mayagüez. Y qué casualidad que el ritmo de Loíza también sea en castellano, el seis corridos. Hay una noche que empiezan las bombas fuertes en las fiestas. Que sea la noche de San Juan, donde empiezan por todos los lugares de Loíza las bombas. La noche de San Juan, no la noche de Loíza. Que la forma como se baila la bomba en Loíza es como que más africana. Más africana que los demás estilos. Que lo primero que hacen en Loíza, los bailadores y bailadoras, es quitarse los zapatos. ¿Y por qué? ¿Y por qué a Eustacio Flores, los viejos y las viejas de Loíza, lo consideran tanto? Y hasta dicen que era uno de los mejores tocadores del estilo de Loíza. Cuando Eustacio Flores era de Santurce. ¿No será que Eustacio Flores tenía familia en Loíza? Sí. ¿No será que la bomba que se toca en Loíza era la que primero, muchos siglos atrás, se tocaba en Cangrejo? ¿No será eso? ¿Y cómo explicar que las grabaciones de John Alden Mason del 1914 no haya un yubá? Mucha casualidad. ¿No será que están bailando la bomba que se bailaba en San Juan en los 1600? ¿Y dónde se conserva es en Loíza? ¿La misma bomba a que Miguel Enrique se refería en Puerta de Tierra? ¿La misma bomba que dos siglos después Arturo Schomburg dijo lo mismo que dijo Miguel Enrique? ¿En el mismo lugar, en Puerta de Tierra, en San Juan? ¿Y dónde se haya conservado, haya sido en Loíza? A mí me parece que sí, me parece que sí, ese estilo de bomba que se conserva en Loíza por su distancia y su lejanía de San Juan, es la bomba del primer periodo de la bomba. Santurce es un pueblo fundado en el siglo XVII por esclavos cimarrones y negros libertos, procedentes de territorios no españoles, principalmente de islas danesas, inglesas y holandesas, que inicialmente se instalaron en Puerta de Tierra. Es uno de los pueblos más antiguos de Puerto Rico, fundado mucho tiempo antes de muchos de los pueblos de Puerto Rico. Pueblo de negros, donde prácticamente mandaban los negros, eran prácticamente dueños de Santurce, de cangrejos. Un pueblo donde fue muy comentado en el Caribe y muy envidiado en la isla y en otras partes del Caribe. El patio trasero de San Juan era cangrejos, era el suburbio de San Juan. En 1664 España expide una real cédula de gracia, prometiendo libertad a todos los esclavos llegados a Puerto Rico de territorios no españoles, concediéndole la libertad y concediéndole previos de cultivo en Puerta de Tierra. Se le daban dos cuerdas de terreno en Puerta de Tierra, porque Puerta de Tierra era un terreno infértil, pedregoso. España les otorgaba previos de cultivo y libertad, solo si juraban fidelidad al rey y si se hacían cristianos. Esto tenía como propósito fomentar la población en la isla. Una, dos, debilitar los imperios enemigos y tres, fomentar la agricultura. Donde hay un problema demográfico, casi no hay gente, así que la corona está recibiendo esclavos huidos si hacen unas expresiones de lealtad y si se convierten al catolicismo. Cuando la voz se corre, van a ser montones de esclavos que huyan mayormente de Islas Virenes y tomen refugio y sean protegidos en Puerto Rico. Esas noticias son abundantes en la documentación. Lo que pasa es que no son masas, es un gotereo humano a lo largo de mucho tiempo. Cangrejos le fue cedido a los negros libertos que vivían en Puerta de Tierra. Los negros ladinos negociaron con las autoridades españolas y estos accedieron porque les convenía. Sacaban los negros de San Juan, traían cazaves, frijoles, arroz y otras legumbres que llevaban a la ciudad. Aparte que también se formaron tres ejércitos de negros para pelear contra los enemigos de la corona de España. Y mira que casualidad, que el jefe se llamó Don Pedro Cortijo. Así que cuando Cangrejos se pobló, con el paso del tiempo, malos esclavos que seguían llegando y negros libertos a San Juan fueron movilizándose a territorios entre el siglo XVII, XVIII, XIX, a territorios como Carolina, Loíza, Canóvana, Río Grande. Cangrejos se le cambió el nombre por el de Santurce en honor a Pablo Ubarri, el español responsable que hubiese el tranvía en Puerto Rico. Un hombre líder del periodo oscurantista y un hombre que se oponía ferozmente a la educación pública. Los negros nunca estuvieron de acuerdo que se le cambiara el nombre de Cangrejos por el de Santurce, pero así fue. Bueno, en los años 30 llegó la Gran Depresión, una crisis mundial y a Puerto Rico le pegó muy duro. Comenzó la gente a bajar de los campos y de otras zonas costeras como el sur y el oeste a la ciudad de San Juan. Y el sitio donde se hospedaron fue Santurce. Muchos de ellos emigran a Santurce a trabajar como hablábamos ahorita y a San Juan a Puerto de Tierra a trabajar también. Uno de los caminos, si no el camino más famoso por donde llegaron a San Juan fue por la carretera central, la carretera 1, que va de San Juan a Ponce, que fue la primera carretera que hicieron los españoles de San Juan a Ponce, pero que ante la crisis bajaron del sur. Esta gente llegó a Santurce y se quedó para siempre. Estos trajeron sus estilos de sus respectivos pueblos a Cangrejos. Se casaron con la gente de San Juan, de Santurce. Como la gente de Santurce y de Loíza eran familias, estos que llegaron del sur y del oeste y de otras partes se casaban y se fueron para Loíza. Muchos se fueron para Loíza. ¿Por dónde? Por la calle Loíza. Hay muchas personas que viven en Loíza, que tienen muchos parientes del sur, de Ponce. Por ejemplo, Chema, el de Nueva York, el de La Casita, su mamá es de Loíza, si no me equivoco, Pizarro Clemente, y su papá de Ponce. Aunque los ritmos sureños no fueron famosos en Santurce, los bailes sí lo fueron. Y muchas canciones en Loíza mencionan a Ponce. Pa Ponce, no te vistas que no bajas. Ay, no te pongas los zapatos, ni las medias coloradas. Julián, Julián, no hay chofer como Julián, que corre 50 millas de Caguas para San Juan. Ay, soledad, bombero de Ponce, a mí no me gusta la soledad, bombero de Ponce. De Ponce a Guayama, cuantos días yo me echaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. Yo llegaré, yo llegaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. De Ponce a Guayama, no sé si será de piedra, o si será de madera, pero voy a comprar un piano para bailar en la acera. Na, 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 na. En el cuartel de Buenavista, Sánchez, yo lo saludé. El cuartel de Buenavista en Ponce. Pela no tiene pelo, pela no tiene pelo, pela no tiene pelo, vete a la plaza y compre un pañuelo de Ponce. Una vez que ella lavaba en el río Guamaní, mi pañuelo se me cayó y más nunca lo encontré. Y de mi reina lo heredé, de mi reina es, de mi reina lo heredé, si la veo que le diré. El río Guamaní en Guayama, también en el sur, que responde a la bomba de Ponce. Según yo tengo entendido, el río Guaymaré no existe en los ríos de Puerto Rico, me puede equivocar. Pero el río Guamaní sí, y queda en Guayama, precisamente donde se hacían grandes bailes de bombas. Y bajaban los bomberos y las bomberas de Ponce, allá con la familia Villoda en Guayama, que era la misma bomba, la de Guayama y la de Ponce. Entonces la canción Río Guamaní, también hace alusión al sur. Jesús es hombre, Jesús es hombre, Jesús es hombre, así desea la reina de él. Una canción que se cantaba en el sur, en Loíza, existe el apellido Lin, uno de los más grandes tocadores de la historia se llamó Pablo Lin. Y hay muchas canciones que hablan de amor de Pablo Lin. Cuando yo era un niño, escuchaba la canción arriba de Pacholí, que se canta en Loíza, pero la escuchaba positiva, no negativa. O sea, Pacholí de mis amores, Pacholí rey de las flores, Pacholí sol de los soles. Y es una posibilidad de que no haya, inicialmente no haya dicho Pacholí y tal vez Pablo Lin, Pablo Lin sol de los soles, Pablo Lin de mis amores. Pacholí, Pablo Lin sí tiene flores, todos nos podemos equivocar, pero tal vez es una teoría y las teorías pueden ser como que no. Por ejemplo, para mí, que esa canción pudiera haber dicho. Arriba Pacholí, Pablo Lin de mis amores, arriba Pacholí, Pablo Lin sol de los soles, arriba Pacholí, Pablo Lin si tiene flores. Pablo Lin sol de los soles, Pablo Lin de mis amores, eso creo. En las investigaciones de la profesora María Luisa Muñoz, en 1966, recoge algunos cánticos, muy interesantes. Que dicen lo siguiente. Yo te quería pleré, yo te adoraba pleré, yo te amaba pleré, Catalina la reina, Juan Bé. Yo va, yo va, yo va a la marina, yo va, yo va, yo va a cantar un lero de Ponce. Una canción que se canta en Loíza, al menos, tal vez una deformación de la canción. Yo va, yo va, yo va a la marina, yo va a la marina, yo va, yo va a cantar un lero. Pero, en 1966, ya había llegado la influencia sureña a San Juan. Es bien interesante que las grabaciones de John Alden Mason no hayan en Yuva. Eso explica, o eso podría explicar que la influencia de Mayagüez a San Juan, a Cangrejos, aún no habían llegado. Las grabaciones de John Alden Mason se hicieron en 1914, antes de la depresión de los años 30. Los tiempos del sur de Puerto Rico, o sea, los ritmos del sur de Puerto Rico, como Ponce, Guayama, no fueron conocidos en San Juan, en Cangrejos. Y me refiero al Leró, al Cunyá y al Belén. Tal vez rasgos, como los mismos nombres. Y cuando me refiero a algunos rasgos que sí se quedaron en Santurce, por ejemplo, Álvarez Nazario, en su libro, explica que el Belén, que se practica en Martínica, tenía carácter fúnebre. Y todos sabemos que nosotros tocamos el Belén para recordar a bomberos pasados fallecidos. Pero no estoy seguro si los ritmos se ejecutaban bien, como en Ponce o en Guayama. Que existen videos donde aparecen los negros de esa zona tocando el Cunyá. Para mí, esos tiempos no bajaron. No se catapultaron en San Juan, en Santurce. La palabra son es una terminología francesa. Precisamente como se le llaman a los tiempos de bomba en Mayagüez, por ejemplo. Pero la palabra seis es una terminología española. Como precisamente se le llama a los ritmos de Loíza. En Mayagüez se le dice son a los tiempos y en Loíza seis. Porque los tiempos de Loíza se tocan desde el tiempo antiguo español. Acá en Puerto Rico le dicen seis de bomba. Acá. Se le decía son. Son, mayormente en la zona son un son. Y la palabra son es del francés. Es el toque de bomba, el sonido. Y hay una cosa que también no se ha hablado. Y es que para estas comunidades negras que tocaban música en Puerto Rico, pues no eran aceptados fácilmente por nadie. Así es que eran cosas que se tocaban más bien privadas y para deleite del grupo, porque el descrimen no ha habido siempre. Según mi investigación, los bailes de bomba no eran algo controlado por familias. No era una sola familia quien controlaba un baile de bomba. Quizás sí. Habían ciertos apellidos de familias negras que tenían una mayor participación en esto. Pero que era una invitación abierta a toda la comunidad. Especialmente y obviamente a las personas más diestras en la bomba. Pero no era un concepto de que esta familia controlaba esto y nadie más entraba. Según mi investigación, eso no era así. Era un concepto donde todos participaban, tocaban, cantaban, bailaban. Quizás en el pasado africano hubo cierto control por ciertas cuestiones religiosas. Pero según mi investigación, en Puerto Rico no. En Puerto Rico había muchos apellidos de grandes bomberos en una misma comunidad, en un mismo baile de bomba y antiguo. Baile de bomba antiguo. Nosotros puertorriqueños, pues aquí en Puerto Rico, por decirle el caso de nosotros, los negros africanos, con el tiempo y a medida que se van amalgamando con las culturas, iban naciendo negros en la isla, porque también nacieron esclavos aquí, iban adquiriendo no solamente la costumbre de los europeos, sino de sus padres africanos. Y va creando un nuevo individuo donde ya se identifica a él mismo como una persona, un esclavo de Puerto Rico, que ya habla un afroespañol, que ya va mezclando unas cosas del europeo con el africano. Va creando un ambiente donde con el tiempo, no podemos negar que han habido personas de té blanca que tocan bomba, tocaron antiguamente, cantaron, bailaron bomba. Aristarco de Mayagüez era un hombre blanco y todo el mundo en Mayagüez lo conoce como una leyenda de la bomba. Hubo una vez un bailarín muy famoso, se llamó Michael Jackson, sufrió una enfermedad, vitíligo, y perdió por completo su color negro. Y como ya no era negro, perdió su ritmo y no pudo volver a bailar jamás. Mentira. La negritud está en los genes y en la sangre. Y aquí, todo el mundo sabe que el que no tiene de Congo, tiene de Carabale. La bomba es cualquiera que le guste y que la baile. Cuando tocaba a mi abuelo, yo vi muchos blancos bailando. En casa iban muchas mujeres a bailar, muchas mujeres a bailar y eran mujeres blancas. Pero cuando cogían esas palas y las sacudían, había que decirle que usted tenga. La bomba no tiene color. El color no te quita las habilidades y las destrezas que tú puedas tener para ejecutar la bomba. Igualmente para bailarla. Yo he visto gente blanca que baila la bomba hasta mejor que yo. Seguro que sí, fantástico. Pero eso no quita, el color no tiene que ver nada. Tiene la sangre, en roda igual. Aunque sea en otro sitio, no hay problema. Tengo que tomar mano para darle. Y te sienta ahí, te vas a darle. La gente por dentro, se hierve. Y pego a coger, cojo. No podemos hablar de blancos, ni aquellos blancos, ni aquellos rubios, ni aquel este, aquel, aquello. Porque tú no conoces bien, bien, bien. Tú no conociste tú bien tus raíces. Mira, la gente por hablar y por decir, dicen cualquier cosa. Por hablar y por decir, dicen cualquier cosa. Antes pues decían, no, que sea de negro. De negro. Pero mira. A lo mejor ellos pues sienten este, eso en la sangre. Tienen un poquito, dicen que no tiene de Congo, tiene de Carabalí. Es que si quiere decir que suena, puede ser blanquito, pero la mayo, la abuelo, la... Mira. ¿Ah? Petróleo. Es como digo yo. Nosotros también somos africanos. Indistintivamente el color de piel que los puertorriqueños tengan, tenemos sangre africana, tenemos genes africanos. Y tenemos que tener bien claro que somos herederos de una tradición africana. Que comemos la comida que nos gusta es muy africana. Que la cultura y la forma de nosotros ser, nuestra idiosincrasia, también es muy africana. Tenemos que dejar a un lado el rechazar a unas personas por el color de piel. Porque lo que hace eso es que nos atrasa. Hay un hombre que se llama Giovanni Hidalgo, que es de piel clara. Y es uno de los más grandes tamboreros del mundo. Nosotros somos un pueblo africano. Y tenemos que sentirnos orgullosos de eso. De esa manera podremos seguir, continuar el camino. Yo no quisiera ofender a nadie, pero siempre hay personas que se ofenden. Yo sería incapaz de hacer algo para hacer quedar mal a Ponce, a Mayagüez o a Loíza. Lo que pasa es que la historia no es regionalista. La historia es la historia. Y ya. La opinión es un derecho de todo ser humano. La responsabilidad de algunos que estamos entendidos en la materia. Porque muchas personas pues quizás han visto así de lejos un toque de bomba, un barril puesto en una tarima o en un batey de una casa. Yo conozco casos de personas que son descendientes de bomberos legendarios. Y estos descendientes de bomberos legendarios, muchas veces pues se tienen el cero de que su familia, su abuela, su abuelo fue tocador, se fue bailador, fue cantadora. Ven a uno tocando barril y muchas veces no conocen, sabían que la abuela hacía eso, pero no saben cómo era. No lo hacen, no lo saben y ejecutan. El mundo colonial es prohibitivo, es destructor y se ha destruido mucha evidencia o se ha ocultado mucha evidencia. Pero especialmente todos los referentes del Caribe, nosotros no miramos al Caribe, miramos al norte. Y eso es producto de una educación colonial. El colonizado desatiende y desoye lo propio. Y eso nos va a ocurrir y lo vivimos. Sabemos más del norte que de nosotros mismos. Y tan sencillo como yo decirle a un estudiante, me tardé 45 minutos de Florida hasta aquí. Y se me quedó mirando y me dijo, imposible. Y yo le dije, ¿por qué? Y le dije, y no paré, en todo el camino no paré. Llevaba el carro, el mío, de Florida aquí, en 45 minutos. Y yo, profesor, imposible. Florida en avión está a tres horas y media de Puerto Rico. Me le quedé mirando y le dije, al lado de Manatí, cerca de Barceloneta, está en Florida que yo hablo. Es un pueblo de Puerto Rico. Y me dijo, ah, hablamos de Florida y la gente piensa en Miami, en Orlando. Y ni siquiera todavía nos hemos dado cuenta que muy cerca de Manatí, muy cerca de Barceloneta, está Florida. No miramos el Caribe, no conocemos el Caribe, no visitamos el Caribe. No estudiamos el Caribe. Mamá, yo voy para la central. Mamá, yo voy para la central. Están gritando, ay, en la hacienda, los negros congo están de fiesta. Mamá, yo voy para la central. Mamá, yo voy para la central. Están gritando, ay, en la hacienda. Los negros congo están de fiesta. Oiga, mamá, si usted lo viera. Oiga, mamá, si usted lo viera. Ay, negros congo por donde quiera. Hoy parece que somos libres Quien el diablo se lo creyera Mamá yo voy para la central Mamá yo voy para la central Están gritando ahí en la sienta Los negros con gobertas de fiesta Después de tanta pena y sufrimiento Después de hacer tan larga condena Ahora somos como los otros Ahora somos como cualquiera Mamá yo voy para la central Mamá yo voy para la central Están gritando ahí en la sienta Los negros con gobertas de fiesta Están gritando desesperados Y yo los veo por donde quiera Ya no hay castigo que ya no hay fuete Que nos libramos de la cadena Mamá yo voy para la central Mamá yo voy para la central Están gritando ahí en la sienta Los negros con gobertas de fiesta Mamá yo voy para la central Ya no hay castigo para nosotros, no volveremos a la caldera Mire mamá, no te preocupes, que sola asoma por donde quiera Mamá, yo voy para la central, mamá, yo voy para la central Están gritando ahí en la sienta, los negros con voz están despiertas Dice que un tal Betán se compraba niño, lo compraba cuando el mundo viniera Para lograr que naciera el libre, para librarlo de esta hoguera Mamá, yo voy para la central, mamá, yo voy para la central Están gritando ahí en la sienta, los negros con voz están despiertas Ya yo he vivido bastante tiempo, pagando esta injusta condena Ahora lo que me queda de vida, voy a vivirla a mi manera Mamá, yo voy para la central, mamá, yo voy para la central Están gritando ahí en la sienta, los negros con voz están despiertas Los negros con voz están despiertas Los negros con vos 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 están despiertas Gracias por ver el video Gracias por ver el video